Pintar para expresar. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el pintar en nuestros niños y niñas? ¿Les ayuda a desarrollar su imaginación y creatividad? ¿Pueden expresar lo que ellos no pueden decir con palabras? ¿Expresa sus emociones? Además, está aprendiendo los colores, se está divirtiendo y está creando aprendizajes significativos a través del juego y de la diversión. Realiza esta actividad con tus pequeños y pequeñas. Puedo hacerlo con esto o si no también con sus deditos. Eso les ayuda a desarrollar también el sentido del tacto. Es muy importante esta actividad desarrollar en nuestros niños y niñas a partir de un año en adelante para que ellos puedan expresar sus sentimientos, emociones y lo que ellos no pueden expresar con palabras, lo hagan a través de la pintura. Realízalo en casa. Para más videos como este, dale like y sígueme. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Chao. Chao. Chao.